¡Suscríbete al canal! Hoy es martes 17 y estamos en vivo, como todos los días, compartiendo mucho de nuestro querido Quechua, de nuestro Runa Simi. Y lo hacemos aquí, al ritmo de nuestro Sahra y de la única forma que se puede hacer divirtiéndonos aquí en Puflias Payachay. El día de hoy no voy a estar sola. Además de mi querido Sahra, está con nosotros alguien que es muy conocido. Él es multifacético. Además, es su segunda vez, porque ya nos ha visitado aquí a Puflias Payachay. Sí, Sahra. Presentemos a Martín Velázquez. ¡Bienvenido! ¡Un fuerte aplauso! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, señor Sahra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todas las personas que nos están viendo, bienvenidos aquí a Puflias Payachay. ¿Queremos bailar? ¡Queremos bailar! ¡Queremos bailar! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¿Estás rayado? Pero cuéntame, ¿tú sabes de quién es esta canción que está sonando en este momento, Martín? Pero qué linda tu pregunta, gracias por hacerla Esta canción se llama La talla, la pueden escuchar en Spotify Es una canción de aquí, ¿Quién les habla? Melissa Paredes, Gina Yangali, Cielo Torres y Nico Ponce Ah, amigos, ¿no les dije? Les comentaba que Martín es un muchacho multipacético, muy contento Mira cómo me sonrojo, mira cómo me sonrojo Querida Iris, querida Iris, pero no solamente somos tú y yo esta tarde aquí en Pugyaspa, Yacha Y tenemos unos invitados de lujo Y déjame primero presentarte a quién va a ser nuestro primer atipanaco Así es, vamos a presentar Esta persona es cantante, es compositora Forma parte de Lou Brandt, que es un dúo en el que también participa su hermano La canción más reciente que han lanzado es Una y Otra Vez Composición de ambos, démosle una gran bienvenida a Lou Annalessi ¡Aplausos para Lou Annalessi! ¿Pero no ha venido sola? No, no ha venido sola ¿Quieres que te cuente con quién es su compañía? Es una persona que es actor, cantante y tiene muchísima presencia en redes sociales Y se ha hecho conocido gracias al papel protagónico que ha tenido en Billy Elliot, el musical Perú Y me complace, me complace decirles que ya le está creciendo barba ¡Bienvenido, Brandt O'Galessi! ¡Fuerte aplauso! ¡Está cariñoso! ¡Eso! ¡Vamos ahí, Brandt! ¡Eso! ¡Vamos ahí, Brandt! ¡Tiene swing! ¡Tiene swing, Brandt también! ¡Ya lo vamos a conocer! Poquito a poco, poquito a poco, vamos a ir conociendo más del talento de cada uno de los... ¡Bate para la cucuna! ¡Amigos! Pero también está con nosotros una gran actriz Actriz y modelo muy, muy querida Ha participado en diferentes novelas y obras teatrales también Además, atentos, atentos amigos, porque también dicta talleres para niños Estoy hablando de nuestra queridísima Valkyria Huerta, ¡bienvenida! 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 ¡Cuánto talento nos rodea esta tarde real! Así es, así es, bienvenidos, bienvenidos ustedes ¿Cómo se sienten de estar aquí Valkyria, Brando, Luana, cómo están? Muy emocionados Muy emocionada y feliz ¿Sí? Sobre todo nerviosos, creo ¿Están nerviosos? Sí, yo te voy a mentir que sí Yo te voy a mentir que sí ¿Ustedes tienen algún conocimiento del quechua? ¿Alguno de aquí es quechua hablante? Muy poco, en verdad No me voy a mentir que muy poco, así que ven a aprender Y Pablo, el quechua, qué hermoso, fluido ¿Ah, sí? Si es que nos están viendo aquí también, no solamente en el canal de TV Perú, sino también en las redes sociales Ahí nos pueden ver en Facebook, así que ya saben, ahí, no hay excusa, no hay excusa Amigos, pero tranquilos chicos, no se pongan nerviosos, ahorita mismo se van a ir los nervios porque vamos a jugar divertidísimos juegos donde vamos a ir aprendiendo nuestro Runasimi Les cuento, y les cuento que no solo estamos ustedes y nosotros, también tenemos la presencia de un gran sabio que nos va a ir ayudando a medida que hay alguna dificultad o tengamos alguna duda Estamos hablando de nuestro Yachach Es el gran sabio Y lo vamos a saludar ¿Qué es lo que nos ha dicho nuestro querido Yachach? Yo lo quiero mucho, pero quiero también saber qué es lo que nos ha dicho Ajá, nuestro Yachach, como siempre, muy cortés, nos está saludando, ¿cómo están? Querido Satipanacupuna, nos dice Pero cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se están sintiendo? Bien, felices Bien, todo bien, felices, emocionados, sabidosos Felices, entonces nos quedamos con esa palabra y vamos a aprenderlo a decir en quechua Cusisca 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 Ajá, un estado de felicidad, y entonces le vamos a responder eso mismo Yachach, estamos Cusisca Así es Muy bien, ahora sí, Martín, ¿qué te parece si empezamos con el primer juego, chicos? Me parece increíble, y este primer juego se llama Iscai, Iscai Manta de Par en Par Ahí está, ahí está, gracias, gracias Perú, gracias, eso, ahí, increíble, ahí, un gran alumno, muchas, muchas gracias Ah, ah, así está, así está, así está Con la marinera incluida Así estamos No les he enseñado, no dije nada todavía en quechua, y mira cómo nos está sorprendiendo, solito lo dijo Entonces, ajá, ve, Brando también quedó sorprendidísimo Cuéntanos, Martín, en qué consiste este juego Bueno, compañeros, acá podrán ver en este tablero increíble, lindo, que dice de par en par, Iscai Manta, hay 24 espacios Ustedes Ajá, 12 pares, ¿verdad? Por supuesto, aquí lo que hay son 24 recuadros que tienen 24 imágenes en las cuales ustedes van a tener que encontrar el par de cada imagen Es como un juego de memoria, a ver, para activar un poquito la memoria de nuestros atipanacucuna Les voy a dar, les voy a dar un datito, chicos Con este primer juego vamos a ir aprendiendo vocabulario en quechua Les recomiendo ir memorizando qué es lo que significa la palabra quechua en el español Porque las palabras, o sea, los 12 pares que vamos a ir encontrando ahora Se van a repetir a lo largo de los siguientes juegos Les vamos a dar 20 segundos para poder memorizar lo que hay detrás de los 24 casilleros Nerviosísima, estás Luana, ahorita se te pasa el nervios Iris, ahora sí, es tiempo de comenzar a jugar Empecemos, entonces, les voy a enseñar una cuenta regresiva Mediante el oído, van a ir esto ya familiarizándose con el sonido de la siguiente cuenta regresiva Así es Kimsa Iscai Iscai, Hu y Hayari Hayari Hayari, para poder ver lo que tenemos detrás del tablero 20 segundos Tienen que estar muy concentrados Sería terrible que alguien pase y diga perdón, 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 perdón Uy, yo, 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 ¿qué pasó? No, nos cruzamos Podemos aquí ver maíz, calabaza, por ahí un árbol, palabras, unas verduritas, qué ricos Para este tiempo, ¿no? Así es, así es Se acabó el tiempo, se acabó Tucuruña, tucuruña quiere decir se acabó el tiempo Tucuruña, ¿cómo se dice? ¿Tucuruña? Eso mismo, tucuruña, bien pronunciado Significa se acabó Se acabó Vamos a pedirles que pongan las manos atrás A la cuenta regresiva Vamos a iniciar El primer participante que logre presionar el botón inicia el juego Así es Por lo que tiene más opciones de lanzar más pares ¿Qué es lo que hace? Brando, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que hace el primero que presione? Va a ser la primera persona que comience en el tablero Ok, ok, que comience en general Y tú puedes elegir obviamente que está memorizado Exacto, exacto Lo que está memorizado Perfecto A ver, vamos Manitos atrás, manos atrás, manos atrás Manos atrás, todos, manos atrás, por favor Y a la cuenta regresiva de Kimza 3, Iskai, 2, Hook, 1 Hayari Empecemos ¿Quién fue? Luana, qué rápida está Luana Increíble 2, ¿cómo se dice 12? Iskai Iskai Y 12, ¿qué se dice? Iskai Iskai, Iskai, Niyu Wow Sara, 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 muy bien Sara, eso es Ahí está Ahí está Alling me, Alling me significa está bien A ver, yo te digo, Iris, lo que significa Sara Sorpréndeme, Martín Significa maíz Maíz, ahí está Increíble, muchísimas gracias Luana, continuamos Ok, 22 Iskai, 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 Niyu Ok Y 11 Junka, Juk, Niyu Ah, Ham, Kona Uy, Niyu, Janchik, Manamalinchu Pero ha logrado 10 puntos, eso es bueno Eso está muy bien, un aplauso para Luana Un aplauso para Luana también Aplauso Muy bien Muy bien Y continúa Brandon A ver, vamos a ver qué tal le va al hermano Vamos 7 Janchis Y 24 Iskai, Chunka, Tawai, U Ok Zapi, Zapi Muy bien Ahí está Zapi significa raíz Ok Raíz Correcto Raíz Vamos Brandon, continuamos con tu siguiente par 14 Chunka, Tawai, U Brandon, Brandon se emociona 14 Chunka, Juk, Niyu Ustedes Jankuna 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 significa, como pueden verlo, ustedes Jankuna Ajá, o sea, ahorita Jankuna 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 están jugando, ¿no? Jankuna Jankuna están jugando Exacto Muy bien Muy bien Continuemos Brandon Continúa Brandon Vamos por tu tercer par Eso, eso, prepárate mentalmente Jajaja Y lo hace, ¿ah? 4 Tawai Tawai Yo me acuerdo de eso Pero no te voy a decir 19 Luana se acuerda Pero no le va a decir Jankuna 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 Para vosotros ¿sí? Y uno Cucu Y el uno Acabuiti En esta primera ronda no lo hizo Pero la siguiente estoy segura que nos va a ir sorprendiendo Valkiria POR AHORA, AL PRINCIPIO NOS DECÍAS QUE ESTABAS NERVIOSA, PERO ¿DÓNDE ESTÁN LOS NERVIOS? YA DESAPARECIERON. MUY BIEN, ESO. ESA ES LA ACTITUD. A VER, 19. Y 22. NO. OTRA VEZ. Uy. VAMOS A VER. VAMOS A VER. VAMOS A VER QUE ESTA LE VA A TUTURI. HA LLEGADO LA RUEDA NUEVAMENTE A TU CANCHA. VAMOS A VER QUE TAL LE VA A TUTURI. EN CASO DE LAS MUJERES, CUANDO HABLAN, CUANDO QUIEREN DECIRLE HERMANO, ÁLVARO, LE DICEN TURI. 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 AJA, TUTURI. A TU HERMANO. TU VÍAS PODERA HACI UN OTRO. OCHO. NO. 19. NO. CHUNCAÍZ CUMRI. DIJO 19, DIJO 19, DIJO 19. ¿BRANDO? 19, MARA MÍA, MARA MÍA. ESO NO ERA. VALQUIRIA. 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 8. 8. 8. 9 HAIKU. LO VIMOS POR AQUÍ. 20. QUIETA. 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 TENGO OTRO. NO, YO TENGO DOS. PORQUE ME TOCA A MÍ. LUANA ESTÁ SEGURÍSIMA. A VER, LUANA. 8. 8. 8. 8. Y 22. QUIETA. 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 22. QUIETA. QUIETA. NO. 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 TIENE UN DETALLE. VAMOS A ESCUCARLE A NUESTRO. TENGO UN DETALLE. EN EL QUECHUA EXISTEN DOS TIPOS DE NOSOTROS. ASÍ ES. TIENEN QUE LEER BIEN. CUANDO LOS ENCONTREMOS LES PROMETEMOS QUE LES VAMOS A EXPLICAR TODO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. AYENDO QUE NUHAN CHIC. MUY BIEN. YA QUE TENEMOS EL TABLERO DE VELADO quie ES PARA LLECTARLE. CUANDO DECIMOS ÚY, QUE PASÓ, SE ME PERDIÓ. CUANDO DECIMOS ÑUHAIQU, CHICOS. AHÍ ESTÁ. HACEMOS REFERENCIA A NOSOTROS. PERO ESTAMOS EXCLUYENDO LA PERSONA QUE HABLA. ÑUHAIQU EXCLUYENTE. Pero cuando digo Ñujanchik, aquí como en TV Perú tenemos un programa que también se llama Ñujanchik, está incluyendo al que habla y al que escucha. Entonces es el Ñujanchik inclusivo. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a continuar a ver qué tal nos va. Vamos, Brando, ¿está listo? Nos dice. Deje una. Con ayudita de Luanda. Está en trance, está en trance. Brando, está segurísimo, ¿ah? El número 20 por quinta vez consecutiva ha sido seleccionado. Cuatro. Sí, sí, bueno. Valkiria, ¿la tienes segura? El número 20. Guaita. Guaita. Guaita significa flor. Flor. Muy bien. Que en algunas regiones incluso Guaita es, bueno, apellido, ¿no? De varias personas, qué bonito apellido. Continuamos, Brando, continúa, continúa. Vamos con tu siguiente parte. 18, tengo fe. Chumcapuza, niuj, con fe. Esa es la actitud. Espérate, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, no sé. Ocho, ocho, ocho. Yo no dije nada. Ocho. Pusak, pusak. Ñuhaiku, Ñuhaiku. Oh, Rampa, yo vi, yo vi. Muy bien. A ver, Brando, vamos a recordar Ñuhaiku. Ñuhaiku es el nosotros, pero que excluye, ¿no? El que no está, el que habla. Muy bien, Kusa. Ah, Luana, se acuerda todo. Muy bien. Kanchik también. Vamos, Brando, continuamos. Ya estás a suerte. Seis. Sokta. Yuyu. Yuyu. Trece. Chunga, Kimsayu. Ya, sop. Uthu. Manamalinchu. Valkiria. Vamos, Valkiria, sorpréndenos. Cinco. Pichka. Ah, qué buen estilo. Bien. Dumbo. Me encanta Valkiria. La actitud que le pone para lanzar los números. Uthu, bien. Siguiente, Pa. Ale, ale, ale. Diecinueve. Yo sé que puedes. Chunga, Iskung, Niyu. Diecinueve. U, B, A, Paikuna. Paikuna. Para Manamalinchu. Pero Luana, estoy segura que nos va a sorprender también. Vamos, Luana. ¿Tu par? Dieciséis. Chunga, Suktayuk. Y el... Uno. Juk. Qué buena es. Lakawiti. Lakawiti. Los hermanos festejan. ¿Cómo? Calabaza. Significa calabaza. Así es. Qué rica más amorosa de la kawiti. Hermana, o sea, para que él me diga hermana. Hermana. Ya, en el caso de los varones, varía. Tú le dirías panay. 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 O paní, y en algunas regiones suelen decir paní o panay. Panay. Ah, les suena mejor. Muy bien, muy bien. Qué bonita, qué bonita relación de hermanos, chicos. Sorpréndenos, Luana, una vez más. Diez. Chunga. Sacha. Sacha. Se sorprende Luana. ¿Por qué? Porque tiene el paro, porque no lo tiene. No lo había visto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Tres? ¿Kimsa? ¿Será Kimsa? ¿Será el tres? ¿Qué es la suerte? No. Chichiro. ¿Qué es? No. ¿Qué es? ¿Qué es? No. El significado memorizado. Brando festeja. Mira, mira cómo lo celebra Brando. Con el swing que te caracteriza, por favor. ¿Qué? 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 ¿Qué es la suerte? 22. Dilo, Brando, dilo. Nuhanchi. ¿Tres? Kimsa. Nuhanchi. Chico, dino, cuando me lo están al dente. Que como ya lo habíamos visto, significa nosotros, inclusivo. Inclusivo. Qué bonita palabra, Nuhanchi, que inclusivo. Continuamos, Brando. Vamos. Diecisiete. Chunga. Diecisiete. Diecisiete. Chunga. Ahí está. Utku. ¿Dónde estaba? Utku. ¿Por dónde era? ¿No? No. ¿Qué? Seis. ¿Número seis? ¿Seis? ¿Sukta? Ya lo dijo. Yo, yo. Yo, yo. Podría ser oportunidad para Valkyria. Vamos. Este es tu momento. Este es mi momento. Este es tu momento. Este es tu momento. Este es tu momento. Con fe. Con fe. Pichka. Esta es esta. ¿Rumo? ¿Rumo? No. Qué rico, Rumo, ¿no? Trece. Chunga. Kimsayu. Utku. Utku. La alegría de Luana. Lánzanos. Luana. Chunka. Chunka. Chisniu. Diecisiete. Y trece. Y el trece. Chunga. Kimsayu. Seguridad. Muy bien, Luana. Kusa. Así es. Algodón. Kusa significa algodón. Así como lo saben. Kusa. Vamos, Luana. Quince. Diecinueve. Diecinueve. Iskumniu. No, sí. Paikuna. Ayimi. Lo vayas a dudar. Ya. Ellas, ellos. Vamos, seguimos. Nueve. Iskum. Parece que terminamos contigo el tablero. Pichka. Rumu. Delicioso. Así es. Veintiuno. Yuka. Rumu significa yuka. Por secar. Yu Yu. Octa. Seis. Yu Yu. Y Yu Yu. Verduras. Y Yu Yu significa verduras. Exacto. Así es, porque estamos aquí para frente. Terminamos el tablero con Luana. Vamos a ver inmediatamente el puntaje. ¿Qué tal les fue a nuestra tipa en la cuscuna de hoy? Luana. Así es. Luana con unos setenta puntos arrasadores. Brando tenemos cincuenta puntos. Y Valkyria que está pisando tranquila. Lento pero seguro. Así está. Pero tranquilos, tranquilazos, porque todavía vienen más juegos para sorprendernos Valkyria. Amigos, no se muevan. Vamos a volver en breve. Kutimu Sakuñam. Kutimu Sakuñam. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve. El amor se murió. Se puso bonita. Para que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve. Kutimu Sakuñam. Kutimu Sakuñam. Kutimu Sakuñam. Kutimu Sakuñam. significa. Ya, ya retornamos, ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Por supuesto, Martín, te quiero pedir algo. Desde hace rato que lo estoy viendo a Martín ahí en su pase doctoral y me ha impresionado cuando he estado por aquí el día estaba enseñando la chajala y quiero que también esa misma forma, con tu estilo, lo compartas con nuestro querido público mientras yo me voy por aquí, Martín. Así es, así es. Aquí yo estoy en mi modo profesor Iris. Dime cómo se dice profesor en quechua. Ajá, hoy vas a ser el yachachig, yachachig. Yo soy el yachachig, yachachig. Pueden decirme yachachig Martín. Ahí está. Y les voy a enseñar, voy a ir por acá, disculpenme un ratito, voy a ir por acá. Les voy a enseñar el achajala y ustedes lo van a aprender conmigo. Es el alfabeto quechua. Cada uno de ustedes va a decir una de las líneas comenzando por la atipanaku valquiria. Dime, por favor, la línea de arriba. A, cha, ja, y, ca, la. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien, atipanaku valquiria. Atipanaku brando. Yo sí, porque yo soy... Por favor, por favor, no, venga, por favor, acá, acá, aquí, aquí. Un placer estar aquí. No, igualmente, señor, caballero ilustre. ¿Cómo era profesor, cómo era profesor? Yachachi. Yachachi. Ya-ma-na-ña-pa-ja. Correcto, correcto. ¿Qué fue lo que te dijimos, Brando, sobre este último ja? ¿Sobre el último ja? Sí. La Q era como ja. Ajá. ¿Y cómo se pronuncia? Increíble. Por favor, hazlo de nuevo, por favor, para la cámara, por favor. Increíble, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Atipanaku. Me encantó, me encantó. Atipanaku, Luana, por favor. Ra-sa-ta-u-waya. Correcto. Aplicado, ¿qué aplicados estos chicos? Pero cómo lo van a aprender tan rápido, si tú les estás enseñando también con un método muy, muy bonito, Martín. A ver, es hora de poner en práctica el achacala o el alfabeto quechua que acaban de aprender. Voy a pedirle, por favor, que me acompañe Luana, tía Chaycu, y toma asiento. Y como todos los días, vamos a hacerlo con un ejemplito. A ver qué tanto se han familiarizado. Entonces, ayúdeme con el ejemplo para Luana. Escuchen. Atu. 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 A-ta-u-ja. Aníguenme. Y quiero aprovechar también la pronunciación de Luana para recordarles, amigos, que la mayoría de palabras en el quechua tienen sonido grave. O sea, no sería atu, sería a-tú. Eso mismo. ¡Aplausos! Muy bien. Muy bien. Ahora sí, nos vamos para el puntaje. Se les va a dar 40 segundos para que cada atipanacu pueda deletrear la mayor cantidad de palabras posibles del quechua. Entonces, les recuerdo también que pueden pasar una sola palabra en caso tengan gran dificultad. Vamos ahora sí. Acompáñenme a la cuenta regresiva de Kimsa. Iskai. ¡Jalari! Sara. Sara. Sa-a-ra-a. Kiru. Kiru. Ka-i-ra-u. Pich-ha, pich-ha. Pa-i. Pa-i. Pich-ha. Pa-i-cha. Ja-a. Chus-pi. Chus-pi. Cha-u-sa. Pa-a. No, pa-i. Guasi. Guasi. Gua-a-sa-i. Yu-ha. Tu coro se acabó el tiempo, pero ha logrado, Martín, cuéntame, ¿cuántos puntos ha logrado? Ha logrado 50 puntazos. Aplausos para Luana. Retornamos a tu podio y vamos a ver qué tal le va a Tuturi, a tu hermano. Adelante por aquí. Sí, a Chaygul. Tranquilo, tranquilo. Martín, toma asiento. ¿Estás listo? Sí. Nos vas a sorprender, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a ver qué tal nos va. Acompáñenme con el ejemplo para Brando. Atento. Juk. Juku. Juk. Juku. K. U. K. Correcto. Muy bien. Ajígmi. Lo hizo muy bien. Kusa. Ahora sí nos vamos para el puntaje. Cuenta regresiva. Acompáñenme. Kinsa. Iskai. Juk. Kajari. Lawa. Lawa. La-a. La-a-wa-a. Papa. 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 Pa-a. Pa-a. Rapi. Rapi. Ra-a-pa-i. Aicha. Aicha. A-ya-cha-a. Uya. 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 Otra vez otra vez la palabra. Uya. Uya. No, digamos que vos vos, Pao. Uya. Me parece que no fuera de tiempo, pero tú dirás, Martín, ¿qué tal le fue? ¿Cuántos puntos se ha logrado? Yo creo que le fue increíble y por eso se ha llevado sus 50 puntas. Eh, bien. Brandon Kusa. Uh. Voy a pedirle a Valkiria que me acompañe. Ven por aquí. Sí, a Chaycuy. Me encanta la actitud que tiene Valkiria. Eso. Uh. Eso. Suma, suma, chucha. Sí. Lo que estoy diciendo, por aquí me dicen ¿qué le has dicho? Me preguntan. Le estoy diciendo que tiene una bella cabellera. Suma, chucha. Bella cabellera. Ahora sí. Atenta. Vamos a ir con el ejemplo para Valkiria. Sucta. Sucta. K-U-K-K-A-A. ¿Se hizo bien? Vamos, amigos, con la cuenta regresiva para el puntaje. Kimsa, Iskai, Hu, Hayari. Chuchlu, chuchlu. K-U-H-A-U. K-U-H-A-U. Chaki, Chaki. Cha-A-K-I. Uchu, Uchu. U-H-A-U. Kimsa, Kimsa. K-I-M-A-T-A-A. Chaki, Chaki. Cha-A-K-I. Inti, Inti. I-N-A-T-A-I. Tuta, Tuta. Ta-U-T-A-A. Chaca. ¡Uh! ¡Tucuruña! ¡Me sorprendo! ¿Cuántos puntos hizo? ¡Hizo 70 puntos! ¡Increíble! ¡Aplausos! Valkiria, yo sabía, cada titanaco tiene talento para diferentes juegos, por supuesto, se recuperó. Valkiria, bien. Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien los tres. ¿Y cómo quedaría la tabla, Iris? Lo vamos a ver ahora mismo. Muy bien. Tenemos... Y la tabla queda así. Luana con 120 puntos, Brando con 100 y Valkiria ahí, ya llegando, llegando con 70 puntos. Muy bien. Yo recupere Valkiria, amigas, no se muevan, todavía hay mucho por ver. ¡Cutibus, Aminia! Como una bala, yo soy peligrosa y nadie me iguala. Soy la queja niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena, pase y dice, oh, nena, oh, nena. Soy la queja niña de la escuela, Pele a fulanito, que me tiene loca, me bailando. ¡Cutibus, Aminia! ¡Cutibus, Aminia! Así es. ¡Cutibus, Aminia! ¡Cutibus, Aminia! ¡Ay, qué bonito! Cuando te veo así, ya contento. Ya estamos de vuelta, Iris, 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 no he podido evitar notar lo lindo que es tu polo. Por favor, dime dónde lo consigo para mí, yo quiero para mí. ¿Dónde lo consigo? Pero te cuento que no solo es bonito, porque también se siente súper, súper cómodo, muy cómodo, chicos. Y es que es gracias a Lodge, producto 100% peruano, con diseños propios también que fortalecen nuestra identidad. ¡Cusa! Muy bien. Entonces, vamos a continuar jugando porque estamos aquí para esto, para jugar y aprender nuestro querido Urbunasimi. Chicos, ¿cómo le están pasando? ¡Bien! A los galesis lo siento así activados, así, quieren ganar, así como sea. Valkyria tiene un poco de miedo, está ahí, ¿no? No, pero qué miedo, mira. Me quedó medio picón por el primer juego que a Luana te está ganando. Luana te está ganando. Pero, pero, ¿saben? Valkyria, a mí me ha sorprendido. Como les decíamos hace un momento, cada Atipanakus tiene talento para diferentes juegos, para arrasar en diferentes juegos. Y en el deletreo me ha sorprendido. Teníamos ocho palabras y ha logrado siete, poquito más y lograba el total. Y lograba las ocho, lograba el puntaje perfecto. Qué rápido, lo has dicho, Valkyria. Felicitaciones, la misma para los hermanos. Vale, sí. Entonces, ahora vamos a presentar el siguiente juego. ¿Qué te parece si lo comentamos? Lo presentamos juntos. El siguiente juego se llama... Pega la letra y ayúdame a decirlo en quechua, Martín. Kichata, Lajay. También un reto para Martín. Lo he dicho muy bien. Lajay. Lajay. Así es, así es. Lajay, pega. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Muchas gracias. Kusa para Martín. Kusa significa excelente. Excelente. Lo has hecho muy bien. Kusa. Kusa para Martín. Kusa, kusa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, amigos, les vamos a mostrar en pantalla seis imágenes. Seis imágenes que ya tienen su subtítulo en quechua, como les comentábamos. Son imágenes que ya hemos ido aprendiendo en Isca, Isca y Manta de par en par. Lo que tienen que hacer es pegar las letras, los nombres en el tablero que tienen a la derecha. Lo que sucede es que en estas mesas de vidrio, como podrán ver, hay letritas. Y ustedes van a tener que buscar las letras y formar las palabras que estamos viendo aquí en pantalla. La mayor cantidad de palabras significa mayor cantidad de puntos. Se pueden llevar, chicos, toda la cantidad de letras que puedan, que entren en su mano, menos la bandeja, tampoco la mesa. No pueden. Así es. Eso no pueden hacer. Llévense así, las letras, toquen, chorreen, todo lo que quieran, pero la bandeja no. Muy bien. Vamos a pedirles que se pongan ya en posición para empezar a la cuenta de Puk, Iskai, Kipsa, Pukyasum. ¡Adelante! Muy bien. Qué veloces están siendo nuestros Atipanakuna de esta tarde. Mientras los Atipanakuna están participando, cuéntame, Iris, por qué ha sido esta vez Pukyasum. ¿Qué significa Pukyasum? ¡Qué buena observación! Pukyasum significa juguemos. Juguemos. Ajá. Y mira, estamos incluyendo ya tú y yo y junto con los Atipanakuna. Pukyasum. También, amigos, aprovechamos en este momento para comentarles que ustedes que están viéndonos en este momento también pueden ser Atipanakuna aquí en Pukyasum. Paiachay. Escríbanos, envíennos sus datos a PukyasPayachay arroba nos están viendo en este momento y están de aniversario te cuento todos nuestros Zunju para nuestros amigos de Oxapampa y Huánuco. También a la familia Chumpi, bueno, a la familia Chumpita Flores. Nos están viendo desde Zunju. Y recuerden que también puedes vernos desde la fanpage de Facebook. Tukuru. Tukuruñam. Se acabó. Se acabó. Se acabó el tiempo. Luana, Luana, por favor, deje las letritas en la bandeja. Martín, me sorprende con las palabritas que viene, me dice Tukuruñam se acabó, muy bien, vamos a ver qué tal les ha ido. Lo veo festejando a Brando, significa que Brando nos va a comentar qué palabras ha encontrado. Brando, cuéntanos cuáles son las palabras que encontraste. está Yuyu, Yuyu, verdura, Sara, maíz, rumu, rumu, kumu, algodón, y lo logrado, 40 puntos. 40 puntitos, vamos a ver, bien, bien, atipanaku, valquiria. Cuéntanos, cuéntanos qué has conseguido. Sara, maíz, Yuyu, verdura, rumu, yuca, y la cahuiti. la cahuiti, calabaza. Oye, pero esa palabra es larguísima. Larguísima y lo hizo muy bien, 40 puntos también, fuerte aplauso. 40 puntos para atipanaku, guantiria. ha llegado el momento de escribir palabras en quechua y para ello, Martín, te cuento que nos va a ayudar nuestro querido yachar. ¿Qué te parece si lo invocas? Así es, este juego se llama Atrapa la palabra y para eso vamos a necesitar a nuestro venerado, sabio, yachar. Yachar, ¿me escuchas? increíble, Yachar. ¿Qué me dijo? ¿Perdón? Aquí estoy para iniciar el juego. Nos acaba de decir. Yachar, muchísimas gracias. por favor, prueben sus plumones en la pizarra. Por favor. Prueben que pinte bien los plumones. No, prueben, prueben sus plumones para ver que pinte bien. Muy bien. Muy bien, todo correcto. Voy a dictar las palabras dos veces, escuchan y escriben. Así es. Comenzamos entonces. Comencemos. Primera palabra, paicuna, paicuna. Para el público televidente, también están saliendo las palabras en el banner con su traducción. Segunda palabra. Luana, si escribiéramos más grande, sería genial, sería cusa. Segunda palabra, cucha, cucha. Tercera palabra, caerá, caerá. Cuarta palabra, ñuja, ñuja. La quinta, acaban de hacerla, la cahuiti, la cahuiti. Voy a repetir una palabra, ñuja, ñuja. Listo, ahora sí, revisamos. su coroña, se acabó el tiempo, Luana, Brando, Valkiria, vengan por aquí, vengan por aquí, por favor. Pasen, pasen, plumones, guarden sus plumones, por favor, pasen por aquí, aquí, venimos, venimos aquí a corregir, a corregir, lo que ha pasado esta vez. Cusa, perfecto, entonces vamos a iniciar con Luana, a ver qué tal le ha ido, Yachak, por favor. Primera palabra, Yo quiero decirle algo aquí, Luana, cuando escribió por primera vez en pequeñito, lo ha escrito correctamente, ha estado Cusa, por lo que veo, y la segunda también. Segunda palabra, Cusa, Cusa, Caira, Cusa, ñuja, Ayingme, Ayingme, ¡qué felicidad! Muy buen puntaje para Luana, 50 puntos, se lleva 50 puntos, y ahora vamos a ver lo de verando, Yachak, por favor. No se va a ver, no se va a ver, Paikuna, Manamayinchu, en quechua no existen diptongos, no existen diptongos, ya sí, ya sabemos. Segunda palabra, Jucha, Esconcu, Manamayinchu, Esconcu, aquí está, Manamayinchu, Manamayinchu. Tercera palabra, Caira, Ayingme, Ayingme, muy bien. La cuarta, Ñuja, Ayingme, Excelente. Y la última, Lakawiti, Ayingme, Ayingme, muy bien, Fernando se lleva en esta ronda, 30 puntazos. Yachachic Martín, cuéntanos, ¿qué tal le fue a Valkiria? Coméntanos. Veamos, Yachachic Martín, el último tablero, Cuéntenos. Primera palabra, Paikuna, Ayingme, Ayingme. Segunda palabra, Jocha, Ayingme. Muy bien. Tercera, Manamayinchu, Manamayinchu, porque aquí era ya. Ajá. Cuarta palabra, Ñuja, la nyuja, Ayingme. Ñuja, ahí está. Lakawiti, Ayingme. Lakawiti, ahí está. Valkiria en esta ronda, entonces, se lleva, 40 puntazos. Vamos a pedir, por favor, el puntaje para ver qué tal lo están haciendo hasta el momento nuestros Atipanacuncuna. El puntaje va así. Luana con 180, Brando con 170 y Valkiria con 150. Están ahí. Todavía aún hay. Pueden repetirse estos resultados. Amigos, no se muevan ya. ¡Vámonos a Corte Comercial! ¡Ya regresamos! ¡Corte Comercial! ¡Vamos a jugar! Aquí tenemos a nuestro Atipanacuna. Están emocionadísimos con lo que se viene. Están emocionadísimos. Están talentosos. Estamos con tres grandes artistas que estoy segura se van a lucir en este siguiente juego. Luana, coméntanos, ¿qué proyectos nuevos tienes? ¿Con qué nos vas a ir sorprendiendo? Bueno, ahorita estoy en un proyecto con mi hermano Turi. Estoy comprando en un proyecto que se llama Lugran. Y ambos también estamos en un proyecto musical que se llama Canela, que es una agrupación donde hacemos música peruana, música criolla. Porque queremos traerla de vuelta. Y tenemos el proyecto personal que es Lugran. Y donde estamos sacando nueva música. Y va a venir nueva música en la primera semana de septiembre. Así que no se lo pueden ver. ¡Qué bonita! ¡Cuánta sorpresa! ¡Qué bonito! Brando, ¿y cómo los podemos seguir? ¿Dónde los encontramos? Bueno, nos pueden seguir en Instagram. Nuestro dúo como Lugran Oficial. Y nuestra página web. Nuestra página web que es www.lugran.club. Lugran.club. Y bueno, estamos en este proyecto, en estos dos proyectos musicales, Lugran y Canela, que nos hacen muy felices, ¿verdad? Y bueno, aparte estoy en dos horas de teatro ahorita, como el teatro ya se está reactivando. ¡Wow! Y por eso, Bicentenario y Japán el Musical, que se harán en el Auditorio de Mario Vargas. ¡Uf! ¡Cuánta sorpresa hay por aquí! Mira, de Ramiro a Ramiro te digo qué emprendedor eres, compañero. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Atipanacu, Valkiria. Has apretado el botón. ¿Quieres hablar? Valkiria, por favor, cuéntanos en qué estás tú. Estás enseñando también. ¿Dónde te podemos encontrar? Era tu turno, exactamente. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos todo. Cuéntale a la cámara también. Bueno, yo estoy ahorita dando talleres para niños de actuación, donde no solo aprendes a jugar y a actuar, sino a hacer historias y crear personajes. Me pueden buscar en mi Instagram o en el Instagram de Butaca Film, que es donde doy 10 clases. ¡Butaca Film! ¡A seguirnos todos! ¡Claro que sí! Con los más pequeñitos para que puedan ir aprendiendo junto a nuestra querida Valkiria, una artistaza. La estoy viendo en este momento. Pero Iris, tenemos que jugar, ya tenemos que entrar al juego. Ay, ya, ya, está bien. Vamos a jugar. ¿Cómo se llama este juego? Cuéntame. Takichai Kui. Takichai Kui, ¿qué significa? Cántalo. Cántalo. Pero quiero que tú también lo digas, Takichai Kui. Takichai Kui. Ahí está. Increíble. Ahí. No, pero bueno. Compañeros, este juego es muy simple. Van a escuchar una canción, tienen un timbre ahí en frente de ustedes y el primero que se la sepa toca el timbre, pasa al círculo, al círculo que tenemos enfrente, adelante y canta. Pero no va a cantar de manera normal, va a cantarlo en quechua. Ahí. Ah, es el reto. Entonces, vámonos ya con la cuenta regresiva para escuchar la pista, Kimsa, Iskai, Hu, Jallari. Jallari, vamos con la pista. A ver, a ver, ¿quién lo reconoce? Valkiria, nos sorprende con la rapidez, vámonos. Pase, por favor. Ajá, en el círculo azul que tenemos enfrente y Takichai Kui, pista, Jallari para Valkiria. Valkiria, nos sorprende con la pista, Jallari para Valkiria. ¡Ah! ¡Eso es! A mí me encantó. ¡Cusa, cusa! Y para ti también, cusa, pero vamos a ver qué es lo que piensa, qué opina nuestro yacha, lo escuchamos. MUY BIEN, Hemos visto la ejecución musical de la señorita Varkiria y por su pronunciación, que está en camino, le vamos a poner 20 puntos. ¡20 puntos! ¡Increíble, increíble! Bien merecido, bien merecido. Mira, ya los estoy viendo con cara de querer cantar. Así es. Entonces vamos a hacer la cuenta regresiva para la pista. ¿Quién está? Iskai Hu Jaiari. ¡Uh! Luana, prepara el botón, nos ponemos en el círculo de en medio y a la cuenta de Jaiari, Takichai Kui, pista para Luana. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy, yesi, pa' ya, ya, si pasa más caos! ¡Alé, entonces nos ponemos en el círculo de en medio y a la cuenta de Jaiari, Takichai Kui, pista para el círculo de en medio y a la cuenta de Jaiari, Takichai Kui, pista para el círculo de en medio y a la cuenta de Jaiari. ¡Eso! ¡Eso! ¡Kusa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Qué es lo que nos dice Viacha? Vamos a calificar a la señorita Yeye. Como se repite en tres veces Yeye, le vamos a dar 30 puntos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mikusa! ¡Excelente! Una vez más, acompáñenme en cuenta regresiva. Kimsa, Iskai, Hu, Kallari. ¡Ese delante con la pista! ¡Brandon! ¡Mira con cuánto feeling, cuánto sentimiento! ¡Mucho zonju lo veo! Ok, vamos, tú puedes. Yo sé que sí puedo. Sí puede. Entonces ya podemos decir Takichayku y Kallari con la pista. ¡Todos cantan conmigo! Te ayudamos, cantamos todos. Está fuera del ritmo. ¡Vamos, sí! ¡Alignme, alignme! ¡Vamos, gracias! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Cuántos sentimientos! ¡Cuántos sentimientos! ¡Cuántos son Zunju! ¡Yachaku! ¡Usted también califíquelo con Zunju! ¡Por favor! ¡Muy bien! Los hermanos parece que tienen la misma cuerda bucal. ¡30 puntos! ¡Aplausos! ¡30 puntos! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver ahora el puntaje acumulado! ¡A ver qué tal les fue! ¡Se saludan los tres a ti Panacucuna para ver el siguiente resultado! ¡Y el puntaje es este! ¡Luana con 210 puntos! ¡Brando ahí nomás! ¡200 puntos! ¡Y Valkyria con 170! ¡La ganadora es Luana! ¡Fuerte aplauso! ¡Felicidades Luana por ser la ganadora de Puguiás Payacha! Martín, estoy muy contenta de que me hayas acompañado el día de hoy por segunda vez como conductor de Puguiás Payacha y cuéntanos con qué proyectos nos van a sorprender. Y muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por recibirme aquí, que ya parece mi casa. Este programa me encanta estar aquí, estoy muy feliz. Pueden seguirme en mis redes sociales, Martín Velázquez L, tanto en Instagram como en TikTok. Siempre estoy poniendo contenido por ahí. Y si les gusta por ahí un poco más de contenido gamer, una cosa así, también me pueden seguir como Martinin5 en Twitch y en Twitter. Así que, bienvenido sean. Oh, mira, no les digo multifacético, nos ha terminado sorprendiendo. Amigos, no se olviden, envíennos sus datos a pugliaspayachay.com.pe porque ustedes también pueden ser los siguientes Atipanacuskuna. Amigos, muchas gracias. Nos vemos, queridos Atipanacuskuna. Así es. Y no se muevan porque ya viene ¿Qué está pasando? Muchísimas gracias por estar todos aquí y nosotros ya nos veremos en una siguiente ocasión. ¡Chao, chao! ¡Pajarín Gama, Perú! ¡Pajarín Gama, Perú!